Tlaxcala Quienes viven en Tlaxcala conocen bien los cuatro señoríos, pero ¿qué son o más bien qué eran? La historia de Tlaxcala siempre ha sido hecha un poco de lado por aquello del apoyo que dieron a los españoles. Apoyo que a final de cuentas redundaría en la matanza de Cholula, después en la caída primero de Tenochtitlán y luego de muchas otras poblaciones. Pero si de eso se juzga a los antiguos tlaxcaltecas, la realidad es que las reglas de la guerra obligaban, ya fuera por voluntad propia o por sometimiento, a que los menos poderosos tenían que dar guerreros para las batallas al grupo más fuerte. Y no es que los españoles fueran más fuertes, pues en realidad a lo mucho eran 2.000 hombres, que ni siquiera estaban todos juntos. Y si hablamos de esa traición a un país que no existía entonces, pues México no existió sino hasta 1821, entonces casi a todas estas culturas prehispánicas las tendríamos que medir con la misma vara que a los tlaxcaltecas y referir a casi todos como traidores de México. Pues incluso existen registros que señalan que el Huey Tlatuán y Cuauhtémoc, ya vencida a Tenochtitlán, ayudó durante años a los españoles, con recursos, logística y guerreros mexicas dándolos a los españoles para seguir sometiendo otros pueblos. Y lo anterior nos sirve de ejemplo para darnos cuenta de que en realidad sabemos muy poco de nuestra historia mexicana. Y lo poco que sabemos por lo general lo aportan los propios españoles, o sus indígenas convertidos y mestizos. Así, para hablar de los señorías tlaxcaltecas tenemos el problema de siempre. Gran parte de la información se da ya iniciada la colonia temprana. Teniendo textos como la historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Carbargo, quien fue un mestizo, ya que este fue hijo de español y de madre indígena, la cual serviría de inspiración para otras narraciones posteriores. Y otra obra que identifica a los señoríos es el famoso lienzo de Tlaxcala. E igualmente este es una obra ya con influencia española, de la cual solo tenemos copias de la misma. Ahora, a muchos no les gustan estas fuentes porque refieren que son producto de la visión de los ganadores, es decir, de los españoles, las cuales no reflejan la realidad del pasado prehispánico. Pero como dice la frase, pues es lo que hay. Así, para bien o mal, debemos analizarlas. Sin embargo, los señoríos de Tlaxcala y su historia son ejemplos de distorsión histórica, así como la desmitificación de muchas cosas que a veces se refieren al hablar de la historia de esa época. Pues por principio de cuentas, en efecto, casi siempre usamos conceptos y visiones propias de la época posterior al inicio del sometimiento español, usando también nuestra personal cosmovisión actual para explicar fenómenos que obviamente muchas veces se alejan de su originalidad. Y los señoríos de Tlaxcala es un buen ejemplo de ello. Pues para empezar, para definirlos, siempre se usa la palabra señorío, la cual es una palabra que simplemente no existía, sino hasta que llegaron los españoles. Pero esta no es la única, pues se les llega a decir también como la República Tlaxcalteca. O también se menciona que estaba a cargo de este territorio el mal llamado Senado de Tlaxcala, conformado por muchos señores que provenían precisamente de esos cuatro señoríos principales. Pero ni república, ni senado, ni señorío son palabras originarias en náhuatl, idioma que hablaban en su mayoría los que habitaban en esta zona. Ahora, quien ha podido visitar el palacio de gobierno de esta ciudad, podrán apreciar hermosos murales que hablan precisamente de la versión tlaxcalteca de su historia. La cual, si la comparamos por ejemplo con la versión mexica, obviamente si tiene diferencias. Y este es otro aspecto que nos muestra la historia. Pues la historia depende muchas veces de quien la esté contando. Este mural fue elaborado por el tlaxcalteca de Siderio Hernández Xochitlóxin, quien comenzó la obra allá por 1957 y la terminó parcialmente al fallecer en el 2007. Siendo que en la entrada principal del palacio tenemos precisamente los cuatro glifos de los cuatro señoríos, los cuales vemos aquí. Cada uno tiene claro palabras en castellano que los definen. Siendo que sus traducciones aproximadas son las siguientes. Tepetígpá o sobre el cerro. Ocotelulco, lugar donde abundan ocotes o lugar de ocotes. Kiahuistlán, lugar de lluvias. Y Tizatlán, lugar donde abunda la Tiza o Tierra Blanca. A la llegada español estos cuatro eran los señoríos reportados. Y sus glifos sobriamente aparecen en el lienzo de Tlaxcala. Los cuales en su conjunto conformaban la mal llamada por los españoles república o confederación tlaxcalteca. Ahora, muchas veces vemos el pasado con nuestra visión moderna y creemos que como vemos hoy las cosas, así eran antes y la verdad es que muchas veces no es así. Y si comparamos los lugares que ocupaban, por lo menos, las cabeceras de los cuatro señoríos, podríamos pensar que abarcaban grandes extensiones. Pero en realidad, en términos modernos, no es así. Pues aquí pueden apreciar una imagen de la actual capital de Tlaxcala de Jicoténcatlul. Y ahora, la ubicación más o menos realista de los lugares o cabeceras de estos cuatro señoríos, donde aún sobreviven algunos vestigios prehispánicos. Lugares que hoy en día nos pueden llevar a lo mucho 15 o 20 minutos en auto, ir de una zona a otra. Pero, ahora hablemos de sus simbolismos y posibles orígenes. Casi todo lo que hacían las culturas prehispánicas lo hacían por alguna razón. Y en Barça, ciertos simbolismos y creencias de sus diversas cosmovisiones. Siendo que llegaban a coincidir en muchas cosas. Sin importar que fueran mexicas, mayas, purépechas, tlaxcaltecas, etc. Y una de esas cosas en común era la numerología y el respeto de los puntos cardinales. Donde uno de esos números importantes era obviamente el número 4. Y gran parte de sus ciudades, organizaciones y muchos otros aspectos de su vida cotidiana, se regía por este número. Obviamente, la asociación más directa es con los 4 puntos cardinales. Asociación que es fácil de entender. Pues muchas culturas construyeron sus ciudades en base precisamente a los puntos cardinales. Poniendo solo unos ejemplos al respecto. Tanto Teotihuacán como Tenochtitlán estructuraron su ciudad de forma geográfica respetando esos puntos. Pero no solo ellos, sino que los propios tlaxcaltecas también lo hicieron. Pues la distribución geográfica de los antiguos 4 señoríos de Tlaxcala también se hizo respetando cada uno de los puntos cardinales. Teniendo un señorío por cada uno de ellos. Así, Tizatlán estaba hacia el oriente. Ocotelulco al sur. Kiahuitlán al poniente. Y Tepetígpat al norte. Ahora, no creamos que los 4 señoríos fueron creados al mismo tiempo. Pues el primero fue Tepetígpat. El cual precisamente fue colocado en la punta de un cerro. Donde se aprecia el valle de la actual Tlaxcala por motivos defensivos. Para ver desde ahí posibles amenazas y fortificar el cerro. Pero esta ubicación quizás no solo respondía a cuestiones defensivas. Sino a la asociación del rumbo norte. Rumbo de donde se supone. Partieron los primeros tlaxcaltecas de Chicomostoc. Hacia el centro del actual México. El siguiente señorío se supone que fue Ocotelulco. Luego Tizatlán. Y el último se fundó Kiahuitlán. Cuyos habitantes fueron los últimos en arribar a estas tierras. Pero como fuera. La lógica indica. Que cada señorío tendría una cabeza al frente. Y a diferencia de otras culturas. Las cuales. Si bien tenían órganos de gobierno colegiados. Integrados por varios miembros. Había también diferencias. Teniendo por ejemplo. Los mexicas. Quienes tenían una cabeza visible. Llamada tlatoani. O por ejemplo entre mayas. Tenemos el ejemplo de Pacal el Grande. Siendo los anteriores ejemplos. Prueba. De que. Gran parte del poder. Por lo menos entre estas culturas. Se concentraba. Casi todo. O tal vez todo. En una sola persona. Pero entre tlaxcaltecas se tiene. La como ya dijimos. Mal denominada confederación o senado tlaxcalteca. El cual obviamente se integraba por los cuatro señoríos. En donde cada uno tenía cabezas visibles. En apariencia. Mismas que fueron plasmadas en el mural de Tlaxcala. Donde vemos a cada uno de los gobernantes de cada señorío. Siendo que el nombre de los cuatro señores. A la llegada española. Tlaxcala eran los siguientes. Tlahue Solotzin. Quien fuera el dirigente de Tepetikpa. Y cuyo nombre significa. Señor del Guajolote de Fuego. El de Ocotelulco. Masikatzin. Señor de las Casas de las Semillas. El señor de Ekiahuitland. Sitalpopokatzin. Que significa señor del cometa Keumea. Y el último de Tizatlan. Jicoténcatl. Señor de los labios de Jicote. Jefes que según las fuentes se convirtieron luego al cristianismo. Siendo bautizados con los siguientes nombres. Vicente Tahué Solotzin. Lorenzo Masikatzin. Bartolomé Sitlalpopokatzin. Y Gonzalo Jicoténcatl. Y Coténcatl. Pero. Esta aparentemente fácil cuatripartita distribución de señoríos. De tierras. Y de recursos. No es tan simple como se ve en apariencia. Pues para empezar. Crónicas españolas refieren que cuando los tlaxcaltecas comenzaron a tener pláticas con ellos. En esas reuniones no se presentaban solo cuatro señores. Sino docenas de ellos. Los cuales representaban a su vez otros grupos más pequeños. Dentro de cada uno de los señoríos principales. Y para entender esto. Acudamos a la organización de sus acérrimos enemigos. Los mexicas. Tenochtitlán también tenía una estructura territorial cuatripartita. Pues la ciudad dentro del lago estaba dividida en cuatro grandes cuadrantes llamados Cuepopan, Atzacualco, Teopan y Moyotlán. Dentro de cada cuadrante había otras organizaciones más pequeñas llamadas Kalpulis. Así, como pueden apreciar, en esta hipotética representación. Y algo parecido a esto pasaba con los señoríos tlaxcaltecas. Pues obviamente, hasta entre perros hay razas. Ya que los dirigentes tlaxcaltecas, pues eran la clase nobre o pipiltín. Y a su cargo tenían al pueblo común. Dos más iguales. Pero aquí en Tlaxcala, había un gran número de personas que podían llegar a tener un pequeño territorio. Y cargos que les permitían formar parte de ese supuesto senado o confederación tlaxcalteca. Para tomar así parte en las decisiones. Pues recordemos como ejemplo que precisamente, la decisión de unirse a los españoles dimanó de ese órgano colegiado de gobierno. Donde si bien las principales autoridades eran los cuatro señores, como no los pintaron en el mural de Tlaxcala. Cada señorío tenía muchas otras divisiones. Bien, así, había cuatro tlaltoques, o gobernantes principales. Pero por ejemplo en el caso de Ocotelulco, se habla de que al menos existían 72 casas señoriales presididas por un teútil, o señor. Y todos estos señores conformaban los cuatro altépetl, formando a su vez, los cuatro señoríos, el gran Owey Altépetl, que vemos en el centro del lienzo de Tlaxcala. Así realmente nunca vamos a saber cuántas casas señoriales realmente había por cada uno de los señoríos principales. Y ahora, no todos estos se podrían considerar precisamente parientes por lazos sanguíneos. Pues volviendo a los mitos, los tlaxcaltecas fueron parte de una de las tribus que salieron del mítico Chicomostoc. Llamándolos Teochichimecas. Los cuales migraron de algún lugar del norte del país. Y a lo largo de esa migración se mezclaron, y pelearon con otros grupos. Hasta llegar a la actual capital de Tlaxcala. Siendo que al asentarse definitivamente, sobre todo empezando por Tepetícpal, ya había otros grupos con los que tuvieron que pelear, y competir por el territorio para poder asentarse. Sumándose tiempo después de su llegada el factor de que, al siempre haber opuesto resistencia a la fuerza dominante de ese entonces, los mexicas, estos señoríos tlaxcaltecas atraían a otros grupos, no forzosamente tlaxcaltecas a sus regiones. Buscando con ello estos grupos externos, estar fuera del yugo de los Tenochcas, Huejotzingas, Cholultecas y demás, y estar bajo la protección de los tlaxcaltecas. Así, por todo ello pueden percibir la existencia de un sinnúmero de pueblos que para bien o mal, se relacionaban con estos cuatro señoríos. Que sus relaciones eran complejas, y que había constantes roces y batallas con otros grupos desde los inicios del primer señorío tlaxcalteca. Sin embargo, esas luchas, su migración desde Chicomostok, y su divinidad tutelar, las conoceremos en futuros videos, que hablen sobre el Weyaltepetl de Tlaxcalan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!